en el primer día del mes de diciembre un bebé resultó quemado con pólvora en colombia la información fue dada a conocer por la ministra de la salud carolina corcho al precisar que el caso ocurrió en el departamento de antioquia puso de referencia el caso para lanzar la campaña el cambio es sin pólvora que busca reducir el número de quemados y celebrar con responsabilidad las fiestas de navidad y de la campaña el cambio es sin pólvora desde la presidencia de la república con el instituto nacional de salud el instituto colombiano de bienestar familiar la policía nacional y el ministerio de salud y protección social quienes aún haremos esfuerzos para que en estas festividades navideñas se reduzca al máximo las quemaduras y lesiones por pólvora en ese sentido queremos presentar algunas cifras preocupantes y también señalar que ya el día de hoy tenemos un niño un bebé víctima ya de quemadura por pólvora en antioquia situación que nos preocupa esta campaña es interinstitucional y además de la presidencia de la república vincula el instituto nacional de salud el instituto colombiano de bienestar familiar la policía y el ministerio de protección la ministra dijo que la responsabilidad empieza por el hogar invitó a celebrar las festividades de fin de año sin uso de la pólvora